¡Oca, oca! ¡Oca, oca! Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas No ve el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la creación se siente ¡Oca, oca! Llegó el momento que en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas